¿Qué pasa si el traslado ha sido a la carceleta? Yo no sé si ya se controló el brote de COVID que hubo hace una semana, si ya se controló entonces tendría que pasar a Ancon 1 directamente, si no se puede quedar en Ancon 2 temporalmente y digamos hay que conocer el penal de Ancon 2 porque si es bien es un penal de mínima seguridad, la mayoría son jóvenes con delitos menores, hay espacios concretos donde sí podría tener una prisión segura dentro del penal de Ancon 2. O sea, también se podría hacer. Porque lo que dice el presidente es que ahí va a terminar su condena, además. Bueno, ahora aquí se cruzan dos cosas, una cosa es el tema técnico que lo que tiene que terminar es el INPE, pero también el tema político porque no estamos hablando de cualquier interno, no estamos hablando de cualquier hijo vecino que comete. Entonces sí creo que hay una decisión mixta, pero ya digo, el presidente no conoce muchas cosas y entre ellas no conoce de penal. Entonces así va Ancon 2, pero por la carceleta. ¿Puede terminar en Ancon 2? Sí, efectivamente. Si se acomoda un espacio de Ancon 2 que cumpla todas las condiciones que están puestos en el decreto supremo del día de ayer que ha salido. Si se cumplen no habría problema porque la norma dice en Ancon 1 y en otros pabellones donde simplemente el régimen cerrado especial a extrema seguridad. Ahora, dos cosas. Usted ha dicho que los marinos no tenían por qué estar cuidando presos, pero por otro lado, esa cárcel era una cárcel donde habían pocos presos y se podía tener cierto control. Y de esa manera, bueno, por eso es que se han llevado a los más peligrosos en nuestro país a ese punto. Ahora, también se dice por parte del gobierno que estas eran, o por parte del partido de gobierno en todo caso, Vladimir Cerrón ha tuiteado hace unos instantes, que era como una cárcel de oro, que no se le va a dar beneficios extras o bollerías a los delincuentes o a quienes incumplan con las reglas. Ahí está justamente el tuit, dice exactamente, prisiones doradas se acabaron en este gobierno. ¿Era la base naval una prisión dorada para Vladimir Montesinos? Válida, por principio yo no voy a comentar comentarios o twitters o lo que sea de personas que no son democráticas. A ver, ¿por qué los marinos estaban cuidando presos que no les corresponde? Es porque se le pidió en su momento hace casi 30 años que ejercieran esta labor, que era indispensable, y lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien durante 30 años. Salvo, salvo lo que sucedió hace unos meses con Vladimir Montesinos. Yo creo que el lugar más seguro, sí, para todos los que están ahí, pero ha pasado algo que creo que ya va más allá de la negligencia y llega la complicidad y que la ministra Sparks nunca lo supo explicar, por más que dio varias versiones diferentes y la marina tampoco. Entonces, para Vladimir Montesinos, ese penal ha podido ser, me entiendes, muy vulnerable por X razones que no me corresponde a mí indicar. Entonces, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Si quieres vulnerar ese espacio y ya lo hiciste, lo pueden trasladar. Bueno, el decreto supremo de ayer ya le abre la puerta al trasladar, que es lo que han hecho. Ya salió de la base naval, ya dejó todos sus closets con corbatas y zapatos, ¿ok? Ahora va a tener que pasar a una celda unipersonal con todas las medidas de seguridad que indica el decreto supremo de ayer y ahí sí todos tenemos que estar atentos a que el INPE cumpla esas medidas de seguridad anunciadas en el decreto supremo del día de ayer, que lo ha firmado además el presidente.